Hasta el 30 de noviembre se puede disfrutar en el charco de Sánchez de una exposición que se adentra en los yacimientos rupestres de Canarias. En concreto descubrimos los motivos grabados en piedra más llamativos de las islas. Además se ha organizado un conjunto de actividades paralelas como pateos, charlas y talleres de cerámica aborigen. La exposición tiene una segunda parte que está aquí en el charco que a través de los códigos QR se dan en diferentes idiomas y está en un sitio estratégico como podemos ver y donde van a haber muchos turistas a lo largo del próximo mes. Y pretendemos poner de manifiesto por un lado que existe ese patrimonio, que están claves que muchos de ellos están declarados bien de interés cultural, que representa esa identidad canaria que hemos heredado y por otro lado ayudar a preservarlo, conocerlo y preservarlo. Esta es una oportunidad única porque Recife será el único punto de la geografía insular que cuente con estos paneles donde descubrir el significado de muchas inscripciones convertidas en íconos de la cultura aborigen canaria. De Lanzarote se habla, por ejemplo, de la Piedra del Majo y de la Quesera de Zonzamas, con cinco canales grabados en un bloque de basalto poroso.